El de Attribute 4 que se había filtrado. Bienvenidos a este vídeo que es rápido, ¿no? Nada más es para lo que nos llegó en el juego como notificación de que el 19 de este mes al 1 de mayo va a estar el evento este del Attribute 4, ¿no? Donde básicamente el gimmick es que no vamos a poder usar monos de luz y de oscuridad. Hay varios decks que se pueden jugar, obviamente, algunos de los decks más fuertes del formato pues no van a estar disponibles, así que a los que están hartos de Tirlamen, pues por ahí no los van a ver, ¿verdad? Aquí tenemos en las recompensas que al llegar a 5.500 medallas nos van a dar el Mubike. La verdad está muy chingón, miren, miren esta cosa. Y a los 11.000 como siempre está el último, de las últimas gemas, ya los demás lo pueden hacer solo si quieren, pero no vale la pena el esfuerzo, a menos que de verdad el evento les guste mucho, ¿no? Ahora en cuanto a los decks prestados, otra cosa, más terriblemente me prometí unas micas de las Charmers, ¿dónde están? Seguro las van a vender en la tienda, qué culeros. Tenemos un deck prestado de Bernislive, 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 estos de los animalitos, estos del bosque, de Cosmo y Wanda y el pinche pato, que la verdad es que lo veo, pues, deficiente. Tenemos el de las Charmers, el cual también está feo, digo, me gustarán las monas y todo, pero ¿qué es esto? Las de Flip, o sea, qué verga, ¿por qué? ¿por qué con nadie? Pero, entre todos ellos, resalta esta monstruosidad. Si bien Infernoid no es el deck más competitivo que existe, un deck Infernoid bien armado y que te agarre con los pantalones abajo, te la va a meter. Y en un evento como este, donde no hay ni luz ni oscuridad, y el deck que te están prestando de Infernoid, de hecho, está muy bien armado, bien hecho, o sea, no hay así como que, ay, no me pusieron void banishment ni nada de eso, entonces prepárense porque este lo van a estar viendo mucho porque, pues, los prestados, ¿no? Y creo que es el mejorcito. En cuanto a tu propio deck, pues, bueno, hay algunas ausencias, este, considerables, como que, pues, como siempre están tocados los Flanderys, está prohibido M-Pen, tenemos que, por ejemplo, este, pues, están baneados las cosas. O sea, Brandes no lo vas a poder jugar porque son Dark, ¿no? Algunas cosas de los Soul Soul, pues, no van a poder tenerlo Teni, ¿no? En cuanto al extra deck, pues, no vas a poder llevar Dios, no vas a poder llevar Access Code, no vas a poder llevar Macarena, pero decks monotemáticos, o sea, decks de arquetipos que son un solo atributo, como, por ejemplo, Salamangreit, que todo es fuego, pues, se van a ver muy beneficiados, ¿no? No, Marinses, este, Madolche, ese tipo de decks, ¿no? Y, por ejemplo, no nos vamos a encontrar con Exorcister, ni con Mago Oscuro, ni con Sprite, porque todo eso lleva luz y oscuridad, ¿no? Entonces, pues, bueno, a ver qué tan divertido se pone. Otra buena noticia, no va a haber Runic o Sea Bra. Bueno, no pueden llamar a su Hugging, porque es de luz y creo que el otro monito también, así que... Pues eso, ¿no? Entonces, 3,300, 3,100 gemas, ya saben, repartidas entre el evento y las misiones permanentes, ¿no? Entonces, si todavía les falta ahí para comprar sobrecitos, de ahí lo pueden sacar, ¿no? Y creo que eso es todo. Sí, todo lo que nos llegó. A ver, mañana ahí hablaremos del nuevo evento de Duel Links o algo.